En fiestas patronales, vean ustedes, decíamos, les decía yo y todos sabemos de alguna manera cómo es la ropa tradicional de la región de Angaguan. Lana en su rebozo, en su rollo, y ese bordado discreto en el delantal. Y los collares de coral, las arracadas de media luna, que presenta los huaraches de fuero, que presenta Mario de los Ángeles, Rita Amaro. Carolina Bravo, Bravo, de Angaguan, nos presenta un traje también muy importante, muy difundido. Ella nos dice que es una danza de las toreras. Oarach Huarari, danza prehispánica en honor a una doncella, desde luego que se sacrificó en la época prehispánica en el ojo de agua denominado Huacanose. Hace año, y bueno, año con año, ese traje es portado por las señoritas de la comunidad en la fiesta y en la fecha del domingo de carnaval, acompañadas por una orquesta de cuerdas y dos toros. El papel picado, la faca que lleva ese tocado en la cabeza, el mismo echequemo, tejido en algodón y lana, y el rollo en color rojo y el banderín para torear al toro. En un día hay una ceremonia especial en el domingo de carnaval en Angaguan. De la cultura puré fecha en adultos, danza, Hugo Suárez Jurado, de Uruapan. Hugo Suárez Jurado, de aquí de Uruapan, nos presenta este original atuendo del barrio de Santa María Magdalena. Como ustedes pueden ver, lleva la jalea, la máscara de guaje, y los elementos del calzón, camisa de manta, las pieles de chivo, tumoral, y unos rábanos. Es el hortelano, el famoso hortelano de los barrios de Uruapan, y aquí fielmente representado. Jaqueline Pascual Aguilar, de Aguiran, presenta un traje de ranchera de pastorela. Bueno, las pastorelas son muy difundidas en todas las comunidades del Estado y del país, y se presenta el 24 y 25 de diciembre allá en Aguiran. Vean ustedes cómo estamos viendo con cada traje, cuáles son los matices, las diferencias en colores, en bordados, y en telas empleadas, así como los elementos que componen cada uno de los detalles. Jorge Eduardo Andrade Rodríguez, de Uruapan, presenta el traje de Itzingo. De Itzingo, cazador de armadillos. Este traje se presenta desde luego el 24, 25 y 26 de julio, en la fiesta patronal del Santo Santiago. Jorge Eduardo Andrade Rodríguez, de Uruapan, como ustedes pueden observar, hay elementos... A ver qué quiere. ¿Quiere bailar? No. ¿Quiere bailar? ¿Corpus? Un corpus. Jorge Eduardo Andrade Rodríguez, con este traje de Itzingo, de Uruapan. Vean ustedes la creatividad, desde luego, y la tradición de las fiestas de los barrios de Uruapan. La acompaña su pequeña hija, y desde luego, como decíamos, es importante que nuestros hijos conserven y sepan de las tradiciones que desde luego nos han heredado nuestros antepasados. José Eleazar Palmerín Reyes y Nubia Magnolia Palmerín Vargas presentan traje para Mora y traje para Moro de Quiríndaro. Es usado en las festividades de los Reyes Magos y desde luego, como ustedes pueden ver, usan para cobrir su rostro las pañoletas con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Llevan las polainas de terciopelo, adornadas con pleco y pantaloneras. El bastón de mando del Moro va adornado con listones y lleva la figura de la luna y del sol en madera, en madera de pino. La danza de los Moros es desde luego acompañada por una banda de música en las fechas del 5 y 6 de enero dedicado a la fiesta de los Santos Reyes allá en Quiríndaro. Un aplauso desde luego para Eleazar y a todos los que nos han hecho